¡Suscríbete al canal! El Sam Fisher que conocíais está muerto. América le mató al pedirle que hiciera una vez más un sacrificio más allá de cualquier límite lógico. Un conductor borracho le mató. Un imbécil anónimo que atropelló a su hija y luego se dio a la fuga. Y ella era, era lo único en su vida que le hacía humano. Y su agencia le mató. Le preparó y le dejó a su suerte y le ordenó apretar el gatillo contra su mejor amigo en un sucio sótano de Nueva York. Irving Lambert murió a manos de Sam aquel día. Y Sam murió con él. Así que se fue. Dejó a Ser Ekelon. Dejó la vida que conocía. Dejó a América y a los suyos. Todo quedó atrás. Salió del sistema y echó a andar buscando una razón para seguir viviendo. Y por fin la encontró. Algo en el aire se le susurró que quizás la... ...verte de su... ...fue un accidente. Oyó un nombre. Y encontró un... ...donde buscar. La llamada... ...está en Malta. Vale. Podríamos hacerlo. ¿Mañana? Disculpe, señor. Sí. Una llamada para usted. Por favor, acepte esto de parte de quien le llama. ¿Sam? ¿Quién es? ¿Cómo me has encontrado? Aún soy muy buena, Sam. ¿No reconoces mi voz después de tanto tiempo? Grim, ¿qué quieres? Salvarte la vida. Y luego ya veremos. Un grupo de hombres armados ha entrado en el mercado buscándote. Se acercan a tu posición. Si no haces lo que te diga, esta será una conversación muy corta. No pienso hacer nada. Si no me dices cómo me has encontrado. Somos Cere, que lo vigilamos a todos. Mira arriba, lo verás. Ya lo veo. Entonces lo devuelvo a una altitud segura. Tú empieza a moverte. Aún no me has dicho cómo me has encontrado. Muévete. Hay múltiples enemigos acercándose a ti. Y ahora mismo eres un blanco inmóvil. Ahora ve a esos puestos del mercado. Allí tendrás muchos parapetos. Como en los viejos tiempos, ¿eh, Grim? Como en los viejos tiempos, Sam. ¿Me sigues? Sí, pero no me arriesgaré a un tiroteo cuando hay tantos civiles. Es muy noble por tu parte. Pero ahora lo único que me importa es sacarte de una pieza. Así que ve ahora mismo ese grupo de puestos o no podré ayudarte. ¡Fuera todo el mundo! ¡Joder, largaos de aquí! ¡Un arma! ¡No me disparen! ¡He dicho que os larguéis! ¡Todos! ¡Tiene un arma! ¡Corred! ¡Corred! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Estoy en el mercado! Bien. Ahora vamos a acercarte a esos objetivos que hay junto a la luz. Ve de un parapeto a otro hasta el puesto de maletas. Hazlo y veré si puedo ayudarte desde ahí. No, tío. No me apetece estar aquí sin los malditos refuerzos. Espera. Voy a colarme en la red eléctrica. Si sobrecargo el transformador de esa zona, acabaré con las luces. Mándame esa maldita ayuda ahora mismo. ¿Vale? ¡Papí! 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 Tranquila, cariño. ¿Qué ocurre? No me gusta la oscuridad. Da miedo. Enciende la luz, por favor. Ah, venga, cielo. No hay nada que temer en la oscuridad. A veces la oscuridad es algo bueno, como cuando quieres ir a dormir. Yo puedo dormir con la luz encendida. Cuando hay luz, no puedes ver un lugar que está oscuro. Pero si está oscuro, puedes ver mucho mejor a tu alrededor. ¿De verdad? Claro. Mira, si hay monstruos u hombres malos, tú puedes verlos. Y si estás a oscuras, ellos no pueden verte. Yo tampoco puedo verte. ¿Puedes encenderme la luz? De acuerdo. Vamos a ver. Hay una cosa que aún no te he enseñado. ¿Qué es? Dímelo. Vale, ahora verás. Cuando estás a oscuras y tus ojos se acostumbran, puedes ver un montón de cosas y verlas muy bien. Y entonces, puedes hacer cosas con ellas. ¿Cómo qué? Mira el móvil del techo, a que puedes verlo muy bien. Si hubiera monstruos justo debajo de él, como yo puedo verlo, podría hacer que cayera encima de ellos y hacer que huyeran. ¿Y si les cae en la cabeza ya no serían malos nunca más? Esta es mi chica. Papá, ¿qué ha sido eso? Papá necesita que te quedes en la cama. ¿Lo harás? Voy a cerrar la puerta y volveré muy pronto, ¿vale? Sí, papá, te quiero. No te muevas. Ya estás, Sam. Tranquilo y a oscuras, como te gusta. ¡Joder, coño! Estás muerto, ¿me oyes? ¡Muerto! ¿El gran Sam Fisher se esconde? Bah, nenaza. ¡Ey! ¡Sal y muéstrate, caraculo! ¿Qué has pillado, tío? ¿Tienes algo bueno? Esto es una mierda. Tú no lo dijiste, joder. Dijiste que habría un par de miles, al menos. Oí que había medallas y cosas que podríamos vender. Y la tía que vive aquí está buena. Podemos esperar a que vuelva. Cobramos de carne, ¿eh? Veo que me pierdes. ¿Qué haces? ¿Papá? ¿Qué les has hecho, papá? Sara, nena, no mires. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? Sam, háblame. ¿Sam? Sam, ¿estás ahí? Vamos, no me hagas esto. Grimm. Ah, por fin. Han traído refuerzos y el hombre que organiza al equipo está con ellos. Tienes que acercarte a él. Yo intentaré identificarle y tú pregunta lo que necesites. Oye, ¿quién paga la factura esta vez? ¿Cobie? Tío, ¿por qué tenemos que seguir trabajando para él? Solo por dinero. Es rarito. Tengo identificado al líder, Sam. Se llama Dimitri Grankos, un cabecilla de matones. Ofrece sus servicios y los de su banda a quien le contrate. ¿Para quién trabaja ahora? Pregúntaselo a él. Sí, eso haré. ¿Puedes ver algo? No. ¿Y tú? ¿Qué va? Mierda. Ese Fisher es listo. Seguro que se ha alargado por la entrada trasera del mercado y nos ha dejado aquí como gilipollas. No lo creo. Las salidas están bloqueadas. Tiene que pasar por aquí. Perfecto. Pues que sea antes de morir de viejos. ¿Y dónde demonios se esconde? ¿En el puesto de joyas? No, ahí no puede cubrirse. Debe de andar por aquí. Seguro que está cerca. Si estuviera cerca, le habríamos visto. Y le habríamos cazado. ¡Pero brinme a tajo de píos! ¡Ahí! ¡Hay que matarle! ¡Dios, jodan! Yo me largo. ¡Atrás! ¡Me has oído! ¡Me buscabas, gilipollas! ¡Llámale de jueguecitos! ¿Quién te envía? ¡Jódete! ¡De acuerdo! ¿Quieres saber quién me envía? Es Cobin. ¡André Cobin! Lleva drogas, armas. Cualquier cosa que alguien pida, él lo consigue. No me basta. ¿Por qué me quieren ver muerto? ¡No! ¡Por favor! ¡Para! Yo no he visto nada, tío, lo juro. Él conducía el coche que atropelló a tu hija. Solía fanfarronear de ello. Oyó que venías a por él y me contrató para matarte antes de que tú le mataras. Tendrás que devolverle su pasta. ¿Dónde la encuentro? ¡No te lo diré! ¡No puedo! ¡André! En la ciudad, el viejo museo de la calle King George, es su casa ahora. Guardias delante y a los lados. No le digas que te lo he dicho. Tranquilo, no pienso charlar con él. No le digas que te lo he dicho, pero yo estaba seguro de que Sam iría allí. Todo negocio sucio de Malta pasaba por esa mansión. La operación entera de Cobin estaba allí y había convertido el lugar en una fortaleza. A decir verdad, el edificio era jodido de asaltar. Y eso antes de llenar el sitio de tipos nerviosillos y armados con fusiles. Pero Sam sabía que Cobin estaba allí y que tenía información sobre lo que le ocurrió a su hija. Así que Sam iría allí. Pasara lo que pasara. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.